El futuro del agua se construye entre todos los chilenos, incorporando la mirada de cada uno de los sectores productivos, de manera que estos se integren en forma armónica al uso sustentable del recurso hídrico. El desafío es de todos. Por ello participa de la Tercera Cumbre Internacional de Sustentabilidad Hídrica, organizada por el Ministerio de Agricultura, a través de la Comisión Nacional de Riego. 4 de julio, en el Hotel Sheraton de Santiago. Además, se realizará en las ciudades de Arica, Antofagasta, La Serena, Talca y Temuco. Más información en cnr.gov.cl, capital.cl, yocuidoelagua.cl. Comisión Nacional de Riego. Ministerio de Agricultura. Gobierno de Chile.